Y esta es tu última oportunidad para votar por tu favorito o favorita en el Open Talent Show. ¿Quién pasará la próxima ronda? Lo será el participante número uno, José Ortiz. Lo será la participante número dos, Liani Ruiz. Entra ahora mismo y vota en telemundopr.com. O será la participante número tres, Carla Cotto. Tú decides, telemundopr.com. Oye, mira todas estas hermosuras que son de Afro Boutique. Un negocio local, un negocio puertorriqueño que está en crecimiento. Y eso es lo que hay que apoyar aquí en Puerto Rico. Estos negocios locales que van para adelante, que echan para adelante. Y esta Ashley Vallejo, que ejemplo de que hay que ahorrar, estudiar, trabajar para sacar su negocio adelante, como ha hecho con Afro Boutique. Entonces ellos arrancaron luego del huracán María, en el 2018, arrancaron haciendo presentaciones, en eventos, colaboraciones. Y llevaban su mesita. Y en el 2020, con tanto apoyo que recibió la boutique, abrieron de manera presencial en Caguas. Y allí puedes encontrar todas las tallas, desde X Mola hasta tallas 3X. Y cuentan con ropa casual para el diario, pantalones cortos, trajes. Como también podrás encontrar ropa formal y elegante para ocasiones especiales, tales como bodas, ceremonias, graduaciones, entre otros. Ashley, cuéntame, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde te conseguimos en las redes sociales, su número de teléfono para hacer órdenes? Ubicados en Caguas, en la Avenida Luis Muñoz Marín, bien cerquita de Plaza Centro. Bueno, como bien mencionaste, estamos localizados en Caguas y estamos abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestras redes sociales son Afro Boutique, en Facebook y en Instagram. Y bien importante, numerito de teléfono, 787-317-4179. Eso es, míralo ahí en pantalla, búscalo, haz tus órdenes. Y vamos por una pausa, que esto es Puerto Rico Gana y Apoya el Negocio Local. Eso es.